A jueves también tenemos que compartir el micro de adultos mayores. Hoy de qué vamos a estar hablando? Un gran tema. Tiene que ver sobre todo con la estimulación cognitiva en esta franja etaria. Así que vamos a tomar comunicación. Vamos a hablar desde ya con una especialista. Es María Agustina Leites, técnica en psicogerontología. ¿Qué decís María? A ver si podemos tomar la comunicación vía Zoom. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Espero que me escuchen bien. Sí, vamos bien. Hasta ahora, muy bien. Fantástico. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Pasando el aislamiento como se puede. Acompañando a nuestros adultos mayores como podemos también desde nuestro lugar y desde nuestras casas. Bueno, vamos a hablar de este tema, de la estimulación cognitiva. Contanos. Mira, ya hace varios años que lo que nos viene sucediendo es esto del envejecimiento poblacional, de tener cada vez más adultos mayores y obviamente de la necesidad de empezar a implementar distintas herramientas para ayudar a mejorar su calidad de vida en esa cantidad de años que le quedan por delante, obviamente. La estimulación cognitiva ha venido a ocupar un lugar fundamental para mantenerlos activos, para mantenerlos independientes, para darle esa autonomía que el adulto mayor necesita en todos estos años que le tocan por vivir. Pensemos que una persona es considerada adulta mayor a partir de los 60 años, así que estamos hablando de personas que tienen que vivir 20, 30 y a veces más años luchando contra estas pequeñas cositas que empiezan a declinar a partir de los 60 años. Bueno, la pregunta es el cómo. Ahí estamos viendo imágenes y estamos repasando diferentes juegos que pueden ayudar al tema de la estimulación cognitiva. Incluso hasta, no sé, el uso de celulares, de alguna tablet, computadora, juegos de mesa, qué sé yo, hay un montón de cuestiones. Contanos. Hay un montón de cosas. Si hablamos de lo que es fuera del aislamiento, hace muchos años se vienen realizando en todo el país talleres de estimulación cognitiva que han tenido un boom muy importante, que eso es buenísimo. La verdad que para ellos es más que saludable, donde se trabaja esta estimulación en relación a las funciones, a la memoria, al lenguaje, a otras funciones cognitivas bastante más elevadas. Y también se ha trabajado lo social y que es tan importante en los adultos mayores que ya su vida empieza a cambiar a partir de una jubilación, por ejemplo. Lamentablemente, a partir de lo que es el aislamiento, todas estas herramientas se han tenido que ir adaptando a las nuevas modalidades. Y bueno, aquellas personas que venían teniendo un contacto con talleres en distintas partes de la provincia, por ejemplo, en los talleres Water tiene los talleres UPAMI, donde hay talleres de estimulación. Acá yo soy concepción del Uruguay, tenemos también talleres en los centros de jubilados, tenemos talleres en la sociedad de beneficencia, por ejemplo, que son más bien privados, pero son talleres dirigidos a eso justamente. Y esos talleres continúan. Claro, continúan. Bueno, contanos uno que te guste a vos, alguno de esos ejemplos que a lo mejor, Diego, para aquellos que a lo mejor están en la casa y a lo mejor no lo han implementado. Entonces a lo mejor llegamos. A ver, ¿cuál te gusta más? Sí, lo más importante es saber que todos los días hay que estimular la memoria como estimulamos el cuerpo, ¿sí? Están, como vos decías, los juegos de mesa, los famosos juegos que dan los médicos, por ahí los neurólogos, lo que es el crucirama, lo que es la sopa de letras, hay otros juegos de ingenio. Los rompecabezas son muy buenos también, que a veces pensamos que son juegos más bien infantiles y en realidad no lo son. El rompecabezas funciona muy bien, mirá, ese no lo tenía, el rompecabezas es muy bueno, mirá. Además, la ventaja que tenemos en el rompecabezas hoy que no podemos salir, por ejemplo, de casa, que podemos trabajar con lo que tenemos en casa. Si hay una revista que tengas, agarrás un buen paisaje que encuentres, que te guste, lo cortás en varias partes y lo rearmás. Tenés razón, con nada podemos hacer un rompecabezas, es verdad, simplemente con una fotografía. Trabajar desde lo casero, después el hecho de leer, escribir, escuchar música, bailar, es muy bueno también. Y algo que nosotros enseñamos siempre en los talleres es esto de todos los días innovar en el hecho de hacer actividades cotidianas que hacemos. Por ejemplo, si somos derechos con la mano derecha, hacerlo con la mano izquierda, el cepillarlo en los dientes, el escribir, el vestirnos, el prenderlo en los botones de las camperas, el poner el reloj en la mano contraria donde lo solemos poner. Todas esas cosas nos ayudan a estimular el lado contrario del hemisferio, que siempre trabaja. Ah, mirá, ¿cómo es el del reloj? ¿A qué te ayuda? Ayudarnos ahí un poco con ese dato. O sea, el reloj dice que somos automáticos los seres humanos, nos levantamos un reloj siempre a la misma mano, en el mismo lugar, a la misma posición. Normalmente la muñeca izquierda. Exactamente. Bueno. Hay que cambiarlo, al levantarse, ponerlo en la mano contraria. ¿Y eso qué genera? A ver, contanos. Nos ayuda a que nuestro cerebro trabaje haciendo un esfuerzo, ¿sí? Nos permite estimular esa parte del cerebro que no solemos estimular la parte contraria a la que solemos trabajar. Eso nos estimula, eso es estimular y eso es ejercitar el cerebro, ¿sí? Es lo mismo que al escribir, es lo mismo que al cepillarnos los dientes. Hacemos las cosas tan automáticas que ya dejan de ser algo que nos estimulen, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es un esfuerzo. Y esas cosas, como la del reloj, como la de escribir, como la de prendernos los botones, si lo intentamos hacer la primera vez, la primera vez a todo nos cuesta. Es muy difícil. Pero el hacerlo, como práctica todos los días, nos permite justamente esto. Trabajar con partes del cerebro que no son trabajadas normalmente. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Las neuronas se van muriendo, obviamente, con el paso de los años. Con el paso del tiempo. Pero tanto la estimulación como muchas de las terapias actuales están basadas en la neuroplasticidad, que es lo que nos permite crear nuevas neuronas y nuevas conexiones entre las neuronas. Eso nos va a permitir tener mayor memoria durante muchísimo más tiempo, durante muchísimo más años. Y prevenir, obviamente, las enfermedades relacionadas con la memoria, como el Alzheimer, cualquier otro tipo de demencia que nos pueda llegar a dificultar con el paso de los años. Bueno, bien. Lo último. Entonces voy a decir que los talleres, más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena, los talleres siguen funcionando. Lo que tienen que hacer los adultos mayores es tratar de, bueno, seguir en contacto y que de alguna forma el taller se implementa. En algunas, por ejemplo, en Paraná, yo sé que hay algunos casos que están. Si saben, de aquellos que ya estaban funcionando, comunicarse con gente de los lugares o comunicarse con la universidad. Ha creado grupos específicos de gente que nunca había hecho o que había hecho pero no estaban funcionando. Entonces, se les da los números personales. Ahí, Julián Osorio es una de las personas que ha pasado la información todo el tiempo. Y todos los días se les manda actividades para que ellos puedan realizar y estimular. Hecho que es más que importante para ellos. Y eso, la gente tiene que entender que estimular la memoria es tan importante como estimular el cuerpo. Y algo importante, esto de la virtualidad, esto de los medios tecnológicos, también es una forma de estimulación. Así que no solo estimulamos desde las actividades que damos, sino que estimulamos enseñando a usar un celular, una tablet, una computadora. Cosa que a ellos antes les costaba, a muchos se negaban. Y ahora han aprendido de una manera maravillosa y se conectan como cualquier otra persona de cualquier edad. María Agustina, te queremos agradecer por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Que andes bien. Gracias por ver el video.